¡Scutio! ¡Estamos aquí! ¿Estás lista para irnos? ¡Tenemos trabajo para la fiesta de cumpleaños de Maxwell! ¿Scutio? No está aquí. Me estoy escondiendo. ¿De quién te estás escondiendo, Scutio? ¡Oh! ¡Me encontraron! Le acabo de enseñar a los Scutbots cómo esconderse y atrapar. ¿Quieren jugar? ¿A escondidas con Scutbots? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Tal vez después. Tenemos que llegar a la casa Club. DJ y Luv ya están preparando todo. ¡Casi se me olvida la fiesta de Maxwell! Scutbots, vayan a casa. Jugamos más tarde. ¡Vamos! ¡Tenemos una fiesta que preparar! ¡Feliz cumpleaños, Maxwell! ¡Feliz cumpleaños, Maxwell! ¡Estamos preparando una fiesta! ¡No hagas trampa hasta en la noche! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Mantendré los ojos cerrados! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye! ¡Funciona! ¡Es el tapete más musical de la historia! ¡Musical! ¡Eso no es todo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Es hermoso! ¡Buen trabajo con las decoraciones! ¡Oye! ¡Tienen que ver esta cabina fotográfica! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio me veo así? ¡Te ves justo así! ¡Ja ja ja! ¡Está bien! ¡Está bien! Ahora, ¿quién va a manejar en la cabina de DJ? ¿Yo? Solo porque mi nombre es DJ, ¿crees que voy a ser bueno con la cabina de DJ? ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Lo soy! ¡Ja ja ja! ¡Está bien! ¡Déjalo para más tarde! ¡Necesitamos bocadillos y bebidas! ¡Oh! ¡Lup! ¿Ya ordenaste el pastel? ¡No! ¡Nadie! ¡No! 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 explotó compraste globos que explotan solos todo está bien solo explotó un globo no fui yo pero si no fui yo quién fue hay alguien ahí te estás escondiendo definitivamente hay alguien ahí pero no puedo verlos porque son invisibles voy a tener que atrapar a la persona invisible yo sola sé que estás ahí puedo escucharte no voy a ver nada hasta esta noche ah ah yo no fui fue el amigo invisible mis fuegos artificiales ya no hay más que quieres decir con eso tú como un amigo invisible no son mis amigos pero son invisibles una vez tuve un amigo invisible se llamaba Willy ah Willy ah lo inventaste sí pero espero que donde sea que esté esté feliz entrega del pastel ah justo a tiempo hola amigos debería repartir pasteles porque son fáciles de entregar las rebanadas pueden ah 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 de lo que hablaba está sucediendo ahora ah no el pastel de maxwell esta fiesta es un desastre no sé qué pasó algo pasó justo frente a mí y no pude verlo eso es porque es invisible ahora me creen y si tú tienes razón que tal si ella tiene un amigo invisible que quiere arruinar la fiesta no es mi amigo es verdad debemos detenerlo antes de que arruine todo definitivamente entonces me creen ah creo que sí te creo amigos motociclistas a rodar así así se está alejando ya vamos por ti andando para mí no voy a limpiar esto voy a comérmelo siguen esa caja se está escapando se está escapando ella ahí está dos 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 t dos dos tres tres dos Si a esta cosa es veloz, pero no tanto como yo. ¡Lo tengo! ¿Lo atrapamos? Ah, no lo veo. Nadie lo ve. Por eso es invisible. ¡No! ¡Es porque se escapó! Scootio tiene razón. No hay nada ahí. ¡Oh, no! ¡Regresó a la casa club! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Detente! ¿Qué es? ¡Eres invisible! ¿Por qué necesitas una cabina fotográfica? Espera un minuto. Parece que es... Un Scootbop. ¿Scootbop? No es invisible. Es un Scootbop que está jugando a esconderse. Todo el tiempo estuvo intentando jugar. ¿Puedes apagarlo? No sin atraparlo primero. Bueno, creo que vamos a jugar con el pequeño robot. ¡Oh! 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 ¡Ya voy por ti! ¡Oh! ¡Se va a partir! ¡Sí! ¡Va hacia la cabina de DJ! ¡No! ¡Atrapado! ¡Qué bello! ¡Buen trabajo, Toot! Está bien, pequeño. Es hora de la siesta. Ahora que tenemos al amigo de Toot bajo control, hay que ponernos a limpiar el lugar de la fiesta. ¡Qué desastre! ¡Sí! Y con los fuegos artificiales que usamos, ya no tenemos ningún regalo para Maxwell. Los Scootbots podrían ayudar. ¿Qué estás pensando, Toot? ¿Ya puedo abrir los ojos? Mi cabeza se aplasta. ¡Feliz cumpleaños, Maxwell! ¡Oh! ¡Oh! ¿Hicieron esto para mí? Los otros invitados llegarán pronto, pero no podíamos esperar para mostrarte. ¡Mira esto! Y ahora preparamos una sorpresa para ti, Maxwell. ¿DJ? ¡Qué buen cumpleaños! ¡Sí! ¿Qué es esa cosa? Yo nunca había visto algo así antes. Apuesto a que es extraterrestre. ¡Sí! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que es extraterrestre! No, es mi cápsula del tiempo. ¡Eso es aún mejor! ¡Es del futuro! No, una cápsula del tiempo es algo donde pones tus cosas y luego la entierras para que nadie la pueda abrir por mucho tiempo. Ya había escuchado de eso. Mucho tiempo después, desentierras todas las cosas que pusiste adentro. Bunker y yo la enterramos cuando éramos unas jóvenes motocicletas. ¡Guau! ¡Eso fue hace mucho tiempo! Bueno, sí. Oye, te ves igual que en la foto. Bueno, te lo... Excepto que más joven. Agradezco. ¿Qué más hay ahí, Maxwell? Mis viejos elementos confiables. Todo con una herramienta. Herramienta. No funcionó. Y hay un viejo silbato. Ha estado enterrado por mucho tiempo. Oye, se me acaba de ocurrir una gran idea. También deberíamos enterrar una cápsula del tiempo. Niños, pueden usar mi cápsula si quieren. Oye, yo también tuve la misma idea que Ricky. ¡Vamos por cosas para la cápsula! ¡Barrú! Mi pelota. ¡Perfecto! Niños, ¿qué pondrán en su cápsula del tiempo? Espera, quiero grabar esto. ¡Voy a poner el trofeo que gané en un concurso de estampas! ¡Lo gané haciendo esto! Está bien. El siguiente. Voy a poner mi llave inglesa. Porque me encantan las herramientas. ¡Siguiente! Voy a poner mi pelota de goma. La obtuve cuando era pequeño. Pero ahora soy muy viejo para eso. Soy prácticamente una motocicleta de rescate. Voy a poner este video adentro para poder verlo cuando crezcamos. Es todo. Todo está adentro. Entonces, ¿dónde la enterramos? Mis padres construyeron un estacionamiento. Podemos enterrarla y... ¡Qué buena idea! ¿El pavimento la protegerá? ¡Estacionamiento! ¡Perfecto! Hay que vernos después de comer para enterrarla. ¿Todo el mundo se fue? Supongo que se lo dejaron a Loop. No voy a extrañar esa pelota para nada. No, ni siquiera un poco. ¡Tuvimos muy buenos momentos! ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Tengo que recuperarla! ¡Necesito mi pelota! Cambie de opinión. Pondré mi vieja bocina en lugar de ella. ¡Sí! ¡Va a ser fantástico para la cápsula! Quiero decir, si no la hubiera enterrado... ¿Hiciste qué? ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡Jajaja! ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ja! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Ah, recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí es justo donde no está! ¡Lup! ¡No la vemos por ningún lado! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca! ¡Justo debajo de una gran nube! ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡De acuerdo! ¡Y... ¡Ah! ¡No, no! ¿Dónde está? ¡Yo no lo vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hagan espacio para los Rumblers! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hoy vamos a pavimentar el estacionamiento! ¡Siempre es buen día para grabar algo! ¿Ahora? ¡Tan pronto como terminamos de bajar nuestro equipo! ¡El trabajo no espera para las motocicletas! ¡Es lo que siempre he dicho! ¡Oh! ¡Scutio! ¡La cámara de Zoom puede ayudarnos! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Vamos, Luke! ¡Puedes encontrarla! ¡Vamos, Luke! ¡Puedes encontrarla! ¡Busquen! ¡Es una roca! ¡Un pedazo de madera! ¡Y una nube! ¡No, no! ¡Esperen! ¡La nube se movió! ¡Detente! ¡Uf! ¡Pero aquí! ¡Hay otra roca! ¡Y otro pedazo de madera! ¡Ah! ¿Ven algo? ¡No! ¡Esperen! ¿Ahora qué lo pienso? ¡Tal vez había demasiados pedazos de madera! ¡Mi pelota! ¡Necesito a botadora! ¡No puedo renunciar a botadora! ¡Por favor! ¡Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta! ¡Ustedes son los mejores! ¡Faroom! ¡No puedo renunciar a la motocicleta! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí es donde la enterré! Puse este signo ahí para que no lo olvidara... pero luego lo olvidé! ¡Ahhh! ¡Lup! ¡Muy bien! ¡Hora de recuperar a Botadora! ¡Ups! Bueno, no es gran cosa. ¡La captura del tiempo! ¡Botadora! ¡De verdad te extrañé mucho! ¡Está bien! ¡Tenemos una situación! Debimos haber perforado una pipa de agua. ¡Ay! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡Va a causar una inundación! ¡Necesitamos conectarlo con la pipa! ¡Está bien! ¿Pero con qué? ¿Botadora? Perdóname por esto. ¡Gracias, Rikki! ¡Sum táctico! ¿Estás bien, Rikki? Es lo que Botadora hubiera querido. ¡Ahora hay que enterrar la cápsula otra vez! ¡Ajá! ¡Aquí es el lugar perfecto! ¡Junto a esa área de césped! ¡Y junto a estas rocas! ¡Y debajo de la nube que parece una banana! ¡Loop! Hasta pronto, señor Lancelot. ¡Te extrañaré! Tuvimos muy buenos recuerdos. ¿Saben? Ya que estamos trapando agujeros, tal vez tengamos que llenar un par más. ¡El último! ¡Finalmente terminamos! ¡Hagan espacio para el equipo de trabajo! ¡Hay mucho por hacer y estamos aquí para eso! ¡Es lo que siempre he dicho! Niños hicieron un excelente trabajo aplanando el lote otra vez. ¡Háganse a un lado! Oye, Ricky, tengo una excelente sorpresa para ti. ¿Sorpresa? Pudimos tapar el agujero de la tubería con algo más. ¿Eh? ¡Botadura! ¡Gracias! ¡Nos vemos mañana! No hay tarea hoy. ¡Despacio! ¡No es una carrera! ¿Qué pasa, señora Bikeley? Oh, no es nada, Ricky. Tomé prestada esta llave de Maxwell para arreglar la fuente del agua. Y olvidé devolvérsela. Y me dijo que la necesitaba a las tres en punto. ¿Qué hora es ahora? ¡Las tres en punto! ¡Ay, no! Será mejor que me dé prisa. Apurarme es lo que mejor hago. Yo puedo entregárselo. Oh, ¿lo harías? Oh, eso sería sumtástico. Súper es lo que mejor hago también. Una entrega súper rápida, impresionante y súper rápida en camino. Debería llevarme eso. ¿Por qué tardará tanto Ricky? Lo siento, chicos. No puedo parar. Voy al taller de Maxwell. ¡Sí! Solo estoy pasando el tiempo. ¡Sólo estoy pasando el tiempo! ¡Migame, Blip! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Lo siento, Blip! ¡Tengo prisa! ¡Ah! 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 ¡Tú llave inglesa! ¡Telma! ¡Volviste! ¡Telma! ¡Ah! 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 Eso me da una idea. Tengo que entregar estas piezas. ¿Podrías entregarlas por mí? ¿Y el señor Hoopler? ¿No suele entregar las cosas por ti? Hoy está mucho ocupado y necesito que se entreguen antes de la hora de cerrar. ¿Cuándo es eso? En cuanto se acabe el tiempo, en mi temporizador de trabajo. Su nombre es Timothy, pero yo lo llamo Tim. ¡Sí son muchos paquetes! Pero el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas puede hacerlo. Traeré a mi equipo. ¡Por fin! ¡Nuestro propio servicio de entrega! ¡Ya era hora! ¡Mi padre y mi hermano ya van años repartiendo! ¡Ahora es mi turno! He trazado en donde tienen que ir todas las entregas. Y he trazado a las rutas más rápidas. ¡Perfecto! ¿Cuál es la primera entrega? ¡Primera entrega! ¡Es a mamá y a papá! ¡En la plaza del pueblo! ¡Scootbot! ¡Ahora! ¡Barrú! 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 Ay, no. ¡Ya no está limpiando como antes! Bueno, ordené un cepillo nuevo para barrido. Ojalá no tarde mucho. ¡Guau! Justo cuando lo necesitábamos. ¡Eso sí que es una entrega rápida! DJ, para. Justo aquí. Loop, lleva los siguientes paquetes fuera de los atajos de la cartera. Muy, muy bien. ¡Déjaselo a Loop! ¡Barrow! ¡Lups y Boosters! ¡Vamos! ¡Barrow! ¡Esto es para los zombies en la obra! ¡Lo tengo! ¡Barrow! ¡Losito Flip! ¡Ay, no! ¿Hacia dónde iba ahora? No hay más trabajo por hoy. No podemos arreglar esto hasta que tengamos las tuercas que le pedimos a Maxwell. ¡Ay, si tan solo tuviéramos esas tuercas ahora! ¡Barrow! ¡Uf! No exactamente dónde lo queríamos, pero justo a tiempo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Si tan solo tuviera un sándwich! Valió la pena intentarlo. ¡A trabajar! ¿Hay algo más rápido que las entregas rápidas de los amigos motociclistas? ¡No hay razón para apresurarse! ¡Me gusta tomarme mi tiempo! ¡Hola, Don! Día precioso, ¿no? ¡Oh! Un día nunca puede ser demasiado lindo. Siempre lo digo. Lo acabo de decir ahora, por ejemplo. ¿Tienes una entrega para nosotros? ¡Está marcado como frágil! Así que puse mi envoltura de burbujas extra suave. ¿Eh? Tengo que mantener esto alejado de tú. ¡Barrow! ¡El temporizador Tim se está agotando! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! Al que tiene prisa, aquí tienes Helen. Creo que iré a ver si puedo ayudar. ¡Último paquete entregado! ¡Yupi! ¡Terminamos! ¿Ya terminaron? No puedo creer lo rápido que fueron y lo hicieron antes de que Tim se agotara. ¡Eso fue fácil! Solo voy a tomar una pequeña siesta. Tengo que enfriar mis neumáticos. ¡Me duelen los resortes! ¡Scootbot, masajes! ¡Papá! ¡Hola, amigos motociclistas! No somos amigos motociclistas, somos el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas. ¡Oh, buen nombre! Tal vez necesite uno como ese. Como sea, supongo que ibas tan rápido que no te diste cuenta cuando esto cayó. ¿Se nos cayó uno? ¡Es para la señora Bygley! ¡Tenemos que llevárselo ahora! Sí, pero recuerda, Ricky, hacer el trabajo rápido está bien. Pero es más importante hacerlo bien. ¡Rápido! ¡Bien! ¡Entendido! ¡No hay mucho tiempo, Tim! ¡Es tiempo de hacer zoom! Scootio, ¿cuál es la ruta? Todo derecho, sobre el puente, a la derecha. ¡Entendido! ¡Barrón! ¡Barrón! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡Barrón! ¡Oh, oh! ¡Piu! ¡Oh! Nunca voy a salir de este puente. ¡Oh! Debería ir despacio. Es más importante hacer bien el trabajo. Pero para el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas, hacerlo rápido es hacerlo bien. ¡Oh! 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 Entregas rápidas de los amigos motociclistas en camino! ¡Oh! 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 Fue rápido, pero quedó más arriba de lo que esperaba. ¡Oh! ¡Se está resbalando! ¡Si cae desde esa altura, se romperá! ¡Yo iré por él! ¡Poder de propulsores! ¡Mmm! ¡Luxibuster! ¡Vamos! ¡Es demasiado poder de propulsores! ¡ScootBuds! ¡Ahora! ¡No alcanzan el paquete! ¡Requí! ¡La envoltura extra suave de Don Hopla! ¡Oh! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Muy bien! Extra suave. Muy útil. Sí, sí, sí. Gracias, señor Fupla. Aquí está su paquete, señora Bykling. Sano y salvo esta vez. ¡Oh! ¡Ricky! Lamento la tardanza. Lo intentamos. Está bien, Ricky. Me alegro mucho de tenerlo entero. Las entregas rápidas de los amigos motociclistas hacen su trabajo bien. ¡La envoltura! ¡Extra suave de mi papá, Don Fupler! Tengo que alejarlo de esas cosas. ¡Sí! 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 ¡Woohoo!